¡Que ve Calibario! Ulcho, mira a alguien ahora conmigo ¡Buena, buena, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien, dale! ¡Está bien, dale! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esperalo, esperalo! ¡Bien! 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 Eh, guarda acá. ¿Ven, eh? Ahí, dale. ¡Bien, bien! ¡Eh, clubes, dale! Ahí, ya no se duerman con la marcha. Guapo, ahí, dale. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rama! ¡Bien! 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 de los cojones ven tiene un huevo a ti 7 sale vamos de la misma manera dale la dejo dale parate que estamos llegando ahí esta dale a huevo a huevo ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, vamos arriba! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí! 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 ¡Oh, pifada! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va a hacer? ¡Ah, ¿tiempo? ¡Hardback! ¡Ehhh! ¡Quince! ¡Quince! ¡Chines! ¡Abró de fuego! ¡Vale! 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 No te queda la tarde Ah, porque después te arranca la cabeza el húbano No, me quedo hasta las 1, hasta las 12 Claro Y después me voy a entrar a las 9 ¿Por dónde hay el turno día? ¿Por dónde hay el turno día? Yo voy a ver si vengo, porque estoy hasta las 11, 11 y media ya en todos pelotas Claro, igual que arrancas ahora Sí, por eso Como media cosa, viste Venir del otro lado No sé Pero está todo bien Sí, me mandó Moncho Por eso, está todo bien ¿Qué es lo malo? No sé 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 Sí Yo capaz me quedo y después me tomo un V para casa No sé ¿No había alguien por acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Pippo nomás Pero vive por Martelli Martelli es cruzas ahí Cruzás, viste, por Balvin Cruzás General Cruzás General Villavallester Cruzás un toque de la General Pagui y ya estás ahí Sí, a esta altura ya es Martelli Entonces no me sirve, viste Es lo mismo No, después no hay nadie por allá Creo que no hay nadie Pregunta vos ¿Por qué? No, esto está mal Porque después está Pablo Si Alta al otro lado En Morón, sí Alta poco El Vista viene a la misma de otro lado El Vista viene a la misma de otro lado El Vista viene a la misma de otro lado El Vista viene a la misma de otro lado El Vista viene a la misma de otro lado Tincho me queda bien Cuando tiene que agarrar a Tincho Tiene que agarrar por Suárez Por donde vio yo Tincho es ahí Ah, Tincho agarra rápido y Ah, agarre, agarre Ah, sí, eso también No se que onda No se que onda ¿Lo vio ayer? Menos gana de la cura Sí a mi, estaba pasando mucho eso eh Y la semana pasada llego como 3 turnos tarde no? Cuidado el tipo, estás pasando bastante. Sí. Ah, buena viento. Eh, no. Cómo van, la Internet. Cuidado los libros. ¡Va eres! ah si? por que? porque viene otro fotógrafo que esta en red que hay ahi? a las 6 terminas o a las 5? 4 o 5 ah yo de 5 a 6 laburo mas que vos en un dia por suerte la primera vez que me puedo hacer mas tarde que vos ah lo tal el calor que hace esta terrible si viste? que te tomas para ir a la rueda? que te tomas para ir a la rueda? no voy a que es mi novia es mi novia me bañe en gacho y me va a casar ah bien si vas a grabar tu novia que te tomas? ahi 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 yo digo bueno va a estar nublado no va a hacer calor todos dijimos lo mismo ahi ahi desde Balvin? desde Balvin? ahi ah bueno por eso a Dona X ah entonces es para Dona X? no 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 entré pero ahi esta cerrado ahi te dice que viniste a la rueda? ahi te dice que esta abierto por el tema de los testigos ahi 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 el primer tiempo le quedan igual tiempo ya estamos terminados que nada que nada suba 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 ¡Gracias! ¡Voy bien, Voy viene! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy, juez! ¡Voy! ¡Voy, juez! ¡Rábalo, trabalo! ¡Voy, recién más! ¡Voy, juez! ¡Voy! ¡Voy, juez, juez, juez! Sí, juega el cambio. Aumentó el cambio blanco. Va ese. Ahí está, juega, dale. Corre, le da un tiro. No, perfecto. No, no, no. No, 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 no. Corre, no, no, no. Corre, no, no. No, no, no. No, no, no. Los dos arriba, juega. Eh, uno, adelante de la pelota. ¡Adelante de la pelota! Pará, pará, es muy directo. Dos toques. Lauti, lauti, lauti. Corré, corre, dale. Izquierda. Dale, hijo de puta. Izquierda. Es indirecto arqueo. Vamos a la zona del arquero ahí. ¡Lauti! El... Corre. Sí, sí. Ahí no más. Ahí no más, pa'éste. ¡No! ¡Qué! ¡No, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí, vaya, vaya! ¡Gracias! 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 ¡Digamos, agarra! El capitán de Macuy quiere declararlo Vamos a salir campeones, ya dije que doy la vuelta al sol Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Si no lo gana, y vamos Si no lo gana, y vamos No tengo duda Nada, vos y te la bucho No, no Fue la banda, fue la banda Puedo ir jamás Esa diría que la muera es todo Esa diría que la muera es todo No No Eno Si no No Uy Una Si no Entonces No No, 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 no. Sí, no lo pisa a fondo porque se cae todo, el guardabarro, todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¿dónde? ée ¿e qué así? es indirecto es indirecto ya no, ya no, ya no gracias, un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Está sola! ¡Bien, Facu! ¡Armen, armen! ¡Armen! ¡Bien, Lillo! ¡Bien, Lillo! ¡Buenísima! ¡Buen, Lillo! ¡Buen, Lillo! ¡Buen muy largo che! ¡Lillo! ¡Acercate un poco! ¡Jua! ¡Jua! ¡Uno más! ¡Demárquense! ¡Mario! 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 ¡Dale, Lauti! ¡Dale! ¡Mario! ¡Juaní! Cuando le agarra Mati o Focu abrí. Mirá toda la onda que tenés. Mirá toda la onda que tenés, Juaní. ¡Juaní! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Pase raro! ¡Pase raro! ¡Dale! ¡Mario! ¡Dale! ¡Pase raro! ¡Pase raro! ¡Dale! ¡Pase raro! ¡Juaní! ¡Levanti! ¡Dale! ¡Pase raro! ¡Mario! ¡Guarda atrás! Vuelta, vuelta, vuelta. 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 Vuelta, vuelta, vuelta. 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 Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta. ¡Vamos!